Amigos de vamosalaferia.com, vamos a conversar con la señorita Yvonne Choque, ella es representante de la marca Cotton Project. ¿Cómo estás Yvonne? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Cuéntanos un poquito de la marca, de qué se trata, hace cuánto tiempo está en el Perú. Ya mira, nosotros realmente somos una empresa que hacemos producción, en realidad producimos para varias marcas. Una de nuestras marcas principales es Armani, Armani de Italia, para el cual producimos para dos líneas, tanto hombres como mujeres. Nosotros somos una empresa que está constituida desde hace 14 años, y como te digo, trabajamos full package, desde el pedido del cliente y le entregamos ya el producto terminado, acabado, con sus etiquetas, su marca y todo. O sea, entregamos el pedido al cliente directo, trabajamos directamente. Me imagino que esto tiene que ver con el gran algodón peruano, por así decirlo, con todas las variedades que tiene y todo lo bueno y significativo que es para el mundo. Por supuesto, justamente por eso trabajamos con marcas tan reconocidas, como te digo, como Armani, que le vendemos el mejor algodón, que es el algodón peruano, algodón de buena calidad. Trabajamos con diferentes tipos de algodón, con tanguis, con pima, y hacemos todo tipo de telas también. Me gusta mucho la idea de fomentar el negocio acá con nuestros televidentes, siendo esta una marca que trabaja para otras y que ofrece un producto final. Cuéntame un poquito, un peruano, un latino en el extranjero interesado en hacer negocio con Cotton Project, ¿cómo puede ponerse de acuerdo con ustedes? Bueno, tenemos una página web que es www.cottonproject.com, donde pueden ver más o menos la variedad de productos que trabajamos, pueden ver también parte de la infraestructura de la empresa, qué es lo que manejamos, cuáles son los procesos que tenemos en la empresa, y como te digo, las marcas también con las que trabajamos. Me imagino que un estándar internacional, al hablar de marcas tan importantes, cuéntanos un poco de qué otras marcas. Este, mira, trabajamos con clientes franceses como Biconte, hemos trabajado también con el Corte Inglés, que es un cliente bastante conocido en España, y bueno, otros clientes también en Estados Unidos, y también trabajamos un poco con Sudamérica. En realidad trabajamos con muchos países. Muy interesante, amigo televidente, usted va a poder encontrar una oportunidad de negocio con una empresa que produce para otras, imagínense. Este, sí, como les digo, este Cotton Project es una muy buena empresa que puede trabajar en diferentes marcas, y trabajamos con un producto de muy buena calidad, con algodón de muy buena calidad, como es el algodón peruano, ¿no? Perfecto, Iván, ahora sí te dejo las cámaras, le vamos a laferia.com, para que le ofrezcas un saludo y la intención de hacer negocio con todos estos peruanos y latinos que te han visto hoy. Ya, ok, bueno, los invito a todos, bueno, peruanos y latinos, o quienes quieran, o tengan pensado trabajar, hacer producto con Perú, y bueno, invitarlos a que pueden trabajar con Cotton Project, contactarse con nosotros, visitar la página web, y bueno, conocernos para hacer negocios, ¿no?